Hola muy buenas tardes, estamos por comenzar este encuentro de la categoría de la categoría juvenil estamos aquí en la ceremonia de capitanes ya a punto de comenzar este gran encuentro como capitanes por parte del equipo de los Bulldogs tenemos al número 2 Piermi Yukio Valdés Álvarez, número 5 Iván Urpadieta Franco, número 44 Irán Rojas Rueda y número 55 Héctor Eli Rosas Ñañez son los capitanes que en esta ocasión representaban al equipo de Bulldogs así que estamos ya a punto de comenzar este gran encuentro de semifinal versión 3 de este encuentro en esta temporada 2023 primavera así que hasta el momento los anteriores dos partidos lo ganó el equipo de Bulldogs perdón, el equipo de Bulldogs sobre el equipo de Coyotes y el equipo de Coyotes hasta el momento no le ha podido ganar en esta temporada al equipo de Bulldogs sin embargo el juego decisivo, el juego clave será este así que veremos si el equipo de los Coyotes podrá hacer hacer la sorpresa ya todo listo para que salga ahí la jugada viene listos derecha y listos izquierda y vámonos con la patada, una patada alta y viene el regreso por parte del equipo de los Coyotes que viene por el lado derecho sigue ahí avanzando el jugador de los Coyotes termina ahí la jugada y vendrá primera oportunidad para el equipo de los Coyotes primer serie ofensiva para los visitantes primera oportunidad para el equipo de los Coyotes viene el movimiento del lado derecho formación dobles que se vuelve trips viene la entrega de balón a su corredor y viene por el lado derecho termina ahí la jugada y van a conseguir apenas una yarda y viene segunda y nueve esa es la jugada, viene el pase rápido por el lado derecho el pase es incompleto desviado ahí por la defensiva excelente jugada por parte del equipo de los Bulldogs respondiendo así de la manera mejor del perímetro entrará la tercera y nueve sale la jugada, viene el pase largo el pase es completo, se lo llevó a penitas el jugador del equipo de los Coyotes número 81 en un momento les indicamos en cuando tengamos el roster disponible vendrá primera oportunidad y allá sorprende la ofensiva del equipo de Coyotes primera oportunidad para el equipo de Coyotes ya están en territorio del equipo de los Bulldogs cerca de la yarda 33 sale la jugada y entregan el balón a su corredor y viene el acarreo por el lado derecho mueve ahí las piernas pero se cierra muy bien ahí la línea defensiva de los Rojos el equipo de los Bulldogs terminando así la jugada ofensiva de los Coyotes no va a haber ganancia entrará segunda y diez entra segundo down coreback, viene el pase rápido por el lado izquierdo el pase es incompleto lo suelta ahí el receptor del equipo de los Coyotes en esta ocasión no se queda con el balón parecía que quería correr antes de asegurar ese balón en sus manos y vendrá ahora tercero y diez tenemos como coreback número 17 Santiago Becerril ya ahí coloca su corredor por el lado izquierdo sale la jugada viene el engaño y la va a ser personal sigue ahí avanzando el jugador del equipo de los Coyotes Becerril número 17 ahora hubo cambio de coreback en la jornada pasada en la sexta jornada no estaba como coreback Becerril estaba número 7 Maximiliano Delgadillo así que hizo cambios en este juego el equipo de Coyotes y ahora viene la cuarta oportunidad cuarta y once por avanzar para los de la Universidad Nacional Autónoma de México rola por el lado izquierdo y ahí balón suelto balón suelto pero no los oficiales ya pitaron indicaron que acabó la jugada me pareció que de hecho no había hecho down pero los oficiales vieron otra cosa así que el equipo de los Coyotes se salva sin embargo el sac va a ser por parte del equipo de los Bulldogs así que termina ahí la jugada y vendrá primera oportunidad para los rojos que están vestidos en esta ocasión el equipo de Balbuena y iniciarán esta serie ofensiva en su yarda 43 aproximadamente y en la ofensiva de los Bulldogs no hay cambios en el coreback pájaro en los controles dobles del lado izquierdo viene el movimiento del lado izquierdo con pato sale la jugada y van a sorprender por la banda izquierda el pase es incompleto buscaban a Díaz número ocho y intentaban ahí recorrer a la defensiva del lado derecho con el audible sin embargo no hubo ahí sorpresa por parte de los Bulldogs entrará segunda oportunidad viene segunda y diez viene dobles gemelos viene el movimiento pájaro entrega su corredor y viene por el lado derecho sigue avanzando y sale del terreno de juego ahí tenemos al número diez Oscar Adrián Santana García y ¿se va a quedar corto o no? sí van a mover las cadenas en este acarreo que hizo Santana y ya se van a colocar en territorio del equipo de los Coyotes el balón se va a colocar cerca de la yarda cuarenta y siete del territorio del territorio de los negros con naranja que ahora en esta ocasión vienen vestidos con un jersey blanco vivos en naranja y negro viene pájaro sale la jugada y ahí un mal centro que lo acaba ahí agarrando apenas Javier Cabrera Benítez el corredor número diecisiete salvo ahí la jugada que el centro ahí le perdió fuerza al momento de centrar el balón viene la jugada el pase por el lado izquierdo el pase es completo ya se quita Santana el primer contacto sigue avanzando y termina ahí la jugada excelente jugada por parte de Santana y ahora vámonos con esta primera oportunidad del balón ahora está colocado en la yarda treinta y cinco del territorio de los Coyotes sale la jugada del pájaro por el lado derecho tiene ahí la optativa lanza y viene Santana nuevamente a dejarse ir termina la jugada cerca de la yarda veintisiete y se va a quedar muy cerca del primero y diez segunda y dos por avanzar y vamos con esta segunda oportunidad segunda y dos formación en I pájaro saca la jugada de mano y entrega su corredor y viene por el centro el acarreo tratando de conseguir esas dos yarditas que le hacían falta para el primero y diez y parece que lo van a conseguir con el máximo avance Carlos ya el politrón Ramírez el encargado de conseguir el primero y diez sale la jugada viene pájaro entregando con Díaz y Díaz tiene ahí la presión le caen inmediatamente pero en el máximo avance van a conseguir cerca de un par de yardas donde cachó el pase Díaz número ocho Pablo Díaz Miranda viene ahora segunda y ocho pájaro por el lado derecho rola y lanza la pichada una pichada muy arriesgada pero ya termina el balón ahí un balón suelto que va a ser recuperado por parte del número sesenta y cuatro Logan tenemos a Logan Russell Bojalil Álvarez del equipo de los Bulldogs será una tercera y veinte yardas por avanzar para el equipo de los Bulldogs viene formación Trips del lado izquierdo en escopeta pájaro sale la jugada se bota para atrás va a haber un pañuelo y terminan ahí la jugada los oficiales vamos a ver que acaban marcando y ahora vámonos con esta tercera oportunidad va a largo el pase sin completo la alcanzaron a pegar de último momento a pájaro vamos a ver si se logra ver así que ahora viene cuarto down situación de patada de espeje ya detuvieron a esta poderosa ofensiva del equipo de Bulldogs los Coyotes y viene la patada por parte de Pato una patada alta intentaban intentaban encajonarlo sin embargo el balón llegó justamente picó en la endzone así que vendrá primera oportunidad en la yarda 20 para el equipo de los Coyotes viene primera oportunidad primero y 10 por avanzar viene formación trips de la izquierda cambia de lugar el corredor sale la jugada y viene la entrega de balón y su corredor viene por el centro trata de avanzar pero número 33 de los Bulldogs impida que siga avanzando en el acarreo tenemos número 11 Jonathan Francisco Zedillo Urbán y en el tacleo tenemos al número 33 Santiago Pérez Ramírez por parte de los Bulldogs y así que vámonos con esta segunda oportunidad y viene segunda oportunidad segunda y nueve por avanzar pero va a haber un tiempo fuera por parte de los de la Universidad Autónoma de México así que vámonos con el tiempo fuera vámonos con esta segunda y nueve por avanzar viene formación dobles del lado izquierdo se bota para atrás Becerril lanza el pase incompleto parecía que se había ahí lanzado el jugador de Coyotes intentaban ahí vender el castigo termina la jugada vendrá tercera oportunidad y ahora vámonos con esta tercera y nueve por avanzar formación trips del lado derecho flex del lado izquierdo coreback Becerril sale la jugada va a buscar nuevamente por aire lanza el pase vuelan los pañuelos el pase es incompleto vamos a ver que nos indican los oficiales que van a marcar una invasión defensiva por parte del equipo de los Bulldogs así que van a regalar cinco yardas se repite la tercera oportunidad tercera y cuatro por avanzar para los Coyotes y viene el acarreo que va a ser detenido atrás y ya vemos entrar al número siete a Emilio Maximiliano Delgadillo Rodríguez por parte del equipo de los Coyotes acaban perdiendo cerca de dos a tres yardas se entrará cuarto down segunda serie ofensiva del equipo de los Coyotes que no puede lograr al momento nada así que entrará cuarta y siete por avanzar situación de patada de espeje se prepara ahí el jugador del equipo de Coyotes viene la patada una patada con poca distancia y tiene un bote en contra así que tiene que detener ahí la jugada rápidamente el equipo de los Coyotes así que termina la jugada y va a iniciar esta segunda serie para los Bulldogs en la yarda cincuenta y también nos indican que vamos a dar por terminado este primer cuarto del encuentro con un marcador hasta el momento de cero puntos para el equipo de los Bulldogs cero puntos para el equipo de los Coyotes y vámonos con esta primera oportunidad primero y diez y pájaro rola del lado derecho viene el pase rápido del lado izquierdo el pase es completo y sigue moviendo las penas y va a ser detenido cerca de la yarda 30 del territorio de los Coyotes número dos tenemos a Politron vámonos con la repetición entrará la primera oportunidad primero y diez por avanzar viene Tripp del lado izquierdo se prepara y pájaro en los controles sale la jugada va a rolar nuevamente ahora rola del lado derecho se mantiene sigue buscando receptor lanza el pase el pase es incompleto dejó ir esa oportunidad Díaz le cayeron inmediatamente así que vendrá y viene formación abierta del lado derecho dobles pájaro nuevamente en los controles trata ahí de sacar la jugada sale el centro un poco alto viene pájaro por el lado izquierdo el pase es incompleto buscaban a Pato pero tenía prácticamente doble cobertura ahí quería pedir un castigo que lo andaban jaloneando termina la jugada y vendrá tercera y diez pero parece que si van a marcar un castigo los oficiales primero y diez para el equipo de los Bulldogs primera oportunidad del balón ya está cerca de la yarda veinte primero y diez para los Bulldogs Tripp del lado izquierdo pájaro en los controles sale la jugada ahí un centro un poco desviado viene el pase el pase es incompleto y viene ahora formación dobles del lado izquierdo pájaros en los controles sale la jugada se bota para atrás pájaro busca receptor y decide hacer la personal ve el espacio por el centro decide correr y corre hacia el centro y consigue cerca de unas seis yardas vendrá tercera oportunidad viene formación del lado derecho tres receptores y viene pájaro haciendo la personal sigue avanzando se quita ahí a uno y sale del terreno del juego mueven las cadenas primero y diez nuevamente para el equipo de los Bulldogs viene ahora dobles del lado izquierdo saca de mano ahí viene la resbalada por parte del número dos pero reacciona muy bien ahí número ochenta y cinco número dos tenemos a Jeremy a Jeremy terminando ahí la jugada ahí el número ochenta y cinco deteniendo atrás se va a preparar ahí movimiento el audible por el lado derecho se va a ver la jugada rola ahí pájaro lanza el pase pase incompleto hasta el momento haciendo buena labor defensiva todos los frontales y linebackers por parte del equipo de los coyotes número ocho ahora Emilio Antonio San Agustín Pérez era el encargado de penetrar a la ofensiva y viene ahora la jugada entregan y viene una doble reversible por el lado izquierdo sigue ahí avanzando Jeremy Jeremy sigue y mueve las piernas pero sale cerca de la yarda seis siete aproximadamente gran jugada por parte del equipo de los Bulldogs sin embargo les faltó ahí para seguir avanzando se prepara ahí el equipo de los Bulldogs pero van a pedir tiempo fuera ahora el equipo de los coyotes viene ahora esta cuarta oportunidad ahí vemos el movimiento pájaro rola del lado derecho busca receptor lanza el pase ¡Tocsdown! anotación por parte de Pato número dieciséis consigue la anotación y abren el marcador seis a cero y antes de sacar la jugada van a marcar un castigo los oficiales el castigo va a ser en contra del equipo de Bulldogs así que van a ser cinco yardas para atrás y vendrá el intento de punto extra en la yarda ocho viene la patada se fue desviada la patada iba por parte del número treinta y tres Franco Baruch Díaz Castillo mejor conocido como el dragón termina ahí la jugada pero hubo otro castigo el castigo va a ser en contra ahora de los coyotes y va nuevamente dragón a prepararse para la patada tiene la patada y ahora se va desviado del lado derecho así que no va a ser efectivo ese gol de campo vendrá la patada de kickoff por parte del equipo de los Bulldogs tiene dragón listos derecha pero está esperando listos derecha listos izquierda y vámonos con la patada una patada con buena altura y viene el regreso el regreso por el lado izquierdo por parte del equipo de los coyotes sigue avanzando metiéndose y entre varios bloqueos el jugador del equipo de los coyotes número 81 de los coyotes tenemos al número 81 Arturo Cepeda y se va a preparar ahí ahora ya entra número 7 sale la jugada y viene pero va a ser detenido atrás por parte del número 5 de los de los Bulldogs Urtapilleta viene ahora segunda y once delgadillo por el lado izquierdo pero le van a caer atrás nuevamente y ahora va a ser Santana número 10 quien lo detiene atrás así que haciendo el sac viene tercera y largo cerca de 20 yardos por avanzar para los coyotes sale la jugada rola coreback del lado derecho delgadillo busca receptor le caen atrás y va a ser detenido por número 33 Dragón haciendo de las suyas y también voló un pañuelo vamos a ver que marcan los oficiales castigo en contra del equipo de los coyotes viene cuarto da un cuarto y más de 20 yardas casi 30 yardas por avanzar situación de patada de espeje ahí vemos a Pato y a a Bichuela para el posible regreso y deciden dejar botar el balón no va a haber regreso y ya va a tocar ilegalmente ahí el balón el equipo de los coyotes cerca de la yarda del territorio de los Bulldogs iniciará otra serie ofensiva más para los rojos y al parecer hubo un castigo en la anterior jugada en contra del equipo de los coyotes así que se va a tomar por parte de los Bulldogs y en vez de iniciar en la yarda 31 me pareció que habían quedado van a iniciar en la yarda 46 y 6 viene formación dobles de lado izquierdo y va a haber un tiempo fuera por parte del equipo de los coyotes se prepara ahí pájaro sale la jugada se bota para atrás va a buscar receptor viene por el lado izquierdo lanza el pase busca Díaz el pase es incompleto y vuelan los pañuelos vuelan los pañuelos y parece que si va a ser castigo también hay otro pañuelo allí en la línea y el castigo va a ser en contra de ambos equipos un sujetando en contra del equipo de los Bulldogs y también la interferencia de pase por parte de los coyotes ambos castigos son declinados y se repite el down viene primera oportunidad para el equipo de los de los Bulldogs el down sale la jugada viene el pase completo y se escapa pato touchdown del equipo de los Bulldogs de los Ya se prueba, listo, derecha, listo, izquierda y vámonos con la patada. Una patada al ras y viene el regreso por parte del equipo de los Coyotes. Sigue avanzando por el lado izquierdo, termina ahí la jugada y vendrá primera oportunidad para los Coyotes. Sabe la jugada nuevamente y va a ser detenido atrás. Detienen atrás ahora este jugador número 26. Vendrá segunda y largo. Sabe la jugada, viene el pase, va largo. Incompleto. Y viene el acarreo por el lado izquierdo. Sigue ahí avanzando el jugador del equipo de los Coyotes, número 26. Sigue moviendo las peras, pero parece que se va a quedar corto, número 26. Tenemos a Braulio Miguel Villagómez. Así que termina ahí la jugada y vendrá... Vamos a ver qué down viene, me parece que es bien. Primera oportunidad, pero para el equipo de los Bulldogs. Primero y 10. El balón colocado en la yarda. 23, sale la jugada y viene el acarreo por el centro. Y viene Jeremy siguiendo avanzando por el centro. Consiguiendo más de 10 yardas y moviendo las cadenas. Primera oportunidad. Doble de lado izquierdo. Sale la jugada y viene el acarreo por el centro, pero... Terminó ahí la jugada. Hubo un castigo. Que ha sido va a ser en contra del equipo de los Bulldogs. Primera oportunidad. Primera y 15 por avanzar. Viene la resbalada con Jeremy. Jeremy tiene buenos bloqueos. Sigue moviendo las piernas. Va a llegar cerca de la yarda. 40, pero nuevamente hay otro pañuelo en el campo de juego. Shock Block en contra del equipo de los... En contra del equipo de los Bulldogs. Así que termina ahí la jugada y van a ser echados para atrás. Primera y 26 horas por avanzar. Viene por el centro. Sigue ahí avanzando. Y rompe los taclos. Santana mueve las piernas. Sale del terreno al juego cerca. De la yarda, 40. Excelente jugada por parte del número 10. Segunda oportunidad. Segunda y unas tres subrayadas por avanzar. Y el castigo va a ser en contra del equipo de Bulldogs. Una serie ofensiva muy castigada en esta... En esto ya casi al final de este segundo cuarto. Segunda y ocho por avanzar. Pájaro, sale la jugada. Se bota para atrás, busca receptor, lanza el pase. Va largo por el lado izquierdo buscando a Pato. El pase es completo. Se lo lleva este número 16. Ahí, pese a la presión del perímetro de los Coyotes, no ha podido frenar a este equipo de los Bulldogs. Sinemburgo, un castigo. Trips del lado derecho. Pájaro en los controles. Viene el pase, Gis del lado derecho con Jeremy. Jeremy va a buscar receptor. Viene la jugada a truco. El pase es completo. Y va a ser touchdown. Viene la patada Y no va a ser buena Así que el marcador se va a quedar 18 a 0 hasta el momento Listos derecha, listos izquierda Y viene la patada Una patada por parte de Dragón Y viene el regreso por parte del equipo de los Coyotes Que buscan nuevamente por el lado izquierdo Todos sus regresos han sido por ese lado Tal vez sea su lado fuerte en el momento de los bloqueos Vendrá primera oportunidad Viene la jugada Viene el acarreo por parte de Delgadillo Por el lado derecho Sin embargo ya es detenido Intentando hacer varios kilos para eludir los taclos Y vuelve otro pañuelo Van a castigar en bola muerta Nuevamente Aquí Y los ánimos están con todo en el campo Pepe Espinosa Van a marcar solamente un bloqueo Y otro castigo en contra del equipo de los Bulldogs Los cuales van a ser anulados Se repetirá el down Viene primera oportunidad Sabe la jugada Y viene por el lado izquierdo Del acarreo Sigue moviendo las piernas Y termina ahí la jugada Buena Buena jugada ahí por parte del equipo de los Bulldogs Y ahora sí los oficiales nos dan El silbatazo del final del segundo cuarto Nos vamos al medio tiempo Así que regresamos En un momento más Con esta segunda mitad De esta gran semifinal El cual el marcador es 18 a 0 A favor del equipo de los Bulldogs Y ahora sí los oficiales nos dan Y ahora sí los oficiales nos dan Y vamos a comenzar este tercer cuarto del encuentro El marcador 18 a 0 Hasta el momento viene la patada por parte del equipo de los Bulldogs Y viene el posible regreso Hay complicaciones en el regreso Viene por el lado derecho y termina ahí la jugada Viene primera oportunidad Hay un pañuelo en el campo de juego La jugada viene por el centro Sigue ahí avanzando Pájaro Pero lo detienen atrás Viene segundo y largo Viene la jugada Viene por el lado izquierdo El pass incompleto Cerca de ser interceptado Tiene cuarto oportunidad El equipo de los Bulldogs Se prepara ahí el equipo de Bulldogs Para la patada de espejo El equipo de los Coyotes Ya detuvo sin problema Al equipo de los Bulldogs Viene la patada por parte de Pato Viene una patada alta Tiene un bote a favor No hubo regreso Y vendrá Primera oportunidad para Coyotes Sale la jugada y viene por el lado derecho Delgadillo pero termina ahí la jugada Así que vendrá Segunda y nueve por avanzar Se prepara con esta segunda oportunidad Nueve y nueve por avanzar El equipo de los Coyotes Pero va a haber un tiempo fuera Pedido por el equipo de los Bulldogs Sale la jugada Viene nuevamente Delgadillo Haciendo la personalidad Y buscando por el lado derecho Pero llega Dragón y compañía Ha de tenerlo Número 20 también llega En el tacleo tenemos a Choco Daniel Guzmán Juárez Por parte del equipo de los Bulldogs Viene segunda oportunidad Segunda y ocho Delgadillo ahí en escopeta Sale la jugada pero van a pedir No, va a haber un castigo En contra del equipo de los Coyotes Cinco yaras de castigo Y vendrá segunda y trece Viene la jugada por el centro Corta por el lado izquierdo Sigue moviendo ahí Siguiendo los bloqueos Pero termina ahí la jugada Ahora ahí en el tacleo Vemos al número nueve Adriel Y hay un jugador lesionado Por parte del equipo de los Bulldogs Esperemos que se encuentre bien Regresamos en un momento Viene tercera por la tercera y diez Viene por el lado derecho Sigue moviendo ahí Pero le va a caer nuevamente El número treinta y tres Pero se estafa Y va a llegar ahí Número nueve A detener Atrás Gran trabajo de la defensiva Adriel Número nueve Y Dragón Haciendo Haciendo la labor defensiva Y deteniendo atrás A los Coyotes Vendrá cuarta y largo Situación de patada de espeje Para los Coyotes Viene la patada Y sale del terreno de juego Ya viene primera oportunidad Dobles gemelos Pájaro en los controles Sabe la jugada Viene el pase Por el lado izquierdo El pase es completo Regresa Pato y Pato Viene a toda velocidad Por la banda izquierda Sigue avanzando Y termina ahí la jugada Sabe la jugada Viene Pájaro Nodamente Ahora del lado derecho La misma dosis Pero ahora sí reacciona El equipo de los Coyotes Reacciona más oportunamente Y detienen inmediatamente Al equipo de los Bulldogs Después de haber cachado Pato esa jugada Esa pase Sabe la jugada Pájaro Rola del lado derecho El pase es incompleto Lo lanzó demasiado abajo A nadie Pero tampoco arriesgando Allí el balón Entrará tercera oportunidad Tercera oportunidad Pájaro Se bota para atrás Busca receptor Lanza el pase Pase incompleto Demasiado arriba Para Pato Y cerca de ser interceptado Por parte De este Número 3 De los De los Coyotes Tenemos número 23 Abraham Vargas Cuarta oportunidad Cuarta y 9 Y viene la patada Por parte de Pato Una patada Con demasiada altura Poca distancia Pero tiene un buen bote El bote está recuperando Y va cerca De llegar a la yarda 15 Y sigue moviendo A la yarda 15 Llegará ese balón Y sale la jugada Rola Y lanza el pase Rápidamente Ahí en el escape Sigue avanzando Y es detenido Ahí en el pase Escape Tenemos al número 5 De los Coyotes Emiliano Campos Salerá jugada Viene Por el centro El jugador del equipo De los Coyotes El número 27 Tenemos a Adrián Antárez Álvarez Hernández Consiguiendo dos yardas Y vendrá Tercera y uno Tercera y uno Por avanzar Salerá jugada Salerá jugada Viene El acarreo Y sigue moviendo Las piernas Llegando Todavía consiguiendo Más de 10 De esa yarda Que le faltaba Cerca de 13 yardas Por parte del gadillo Salerá jugada Y viene por el lado izquierdo Del gallo Se deshace del balón Balón suelto Es bola Lo recupera Ahí el jugador Número 5 Pero sale Del terreno De juego Emiliano Campos Muy arriesgado Esta jugada También Hay pañuelo En la jugada Y es un targeting En contra del equipo De los Bulldogs Van a castigar Y a expulsar El jugador Del equipo Van a esperar A que los oficiales Estén listos Están dialogando Entre ellos Y el balón Está colocado En la yarda 49 Del territorio De los Bulldogs Doble Del lado izquierdo Delgadillo Saca la jugada Hace el engaño Viene el paso Por el lado derecho El paso es Incompleto Buscaban A su número 82 Tenemos A Emiliano Trejo Pero también Hubo un castigo En la jugada Sujetando En contra Del equipo De coyotes Y en la cobertura Por parte Del equipo De los Bulldogs Teníamos El número 13 Héctor Ibañez Flores Mejor conocido Como el habichuela Salve la jugada Y viene la carrera Y viene la carrera Número 27 Por el centro Se abre los espacios Sigue moviendo las piernas Y va a ser detenido Pero gran acarreo Por parte Del número 27 Adrián Álvarez Del equipo De los coyotes Salve la jugada Viene el pase Por el centro El pase es incompleto Salve la jugada Viene el pase Sobre el lado derecho Pase es incompleto Viene la jugada Se prepara Y el pase Delgadillo Interceptado Y viene Santana Y es detenido Cerca de la yarda 3 Pero recupera El balón El equipo De los Bulldogs Con eso Los oficiales Nos indican Que nos vamos Al Cuarto Cuarto Del encuentro El marcador Hasta el momento 18 a 0 A favor del equipo De los Bulldogs Sobre el equipo De coyotes Seu Iniciamos Este cuarto cuarto Con la posición De balón Por parte del equipo De los De los Bulldogs Salve la jugada Y viene Ahí por el Por el lado izquierdo Pero también Va a volar Un pañuelo Vamos a ver Y va antideporteo En contra del equipo De coyotes Tiene primera oportunidad Primero y 10 Dobles del lado izquierdo Sale la jugada Se bota para atrás Busca receptor Pájaro Busca Por el lado izquierdo El pase es Incompleto Buscada Nadamente a Pato Pero ahora En esta ocasión Número 81 Cepeda Arturo Cepeda Consigue Ahí Impedir Ese pase Completo Buena cobertura Del 81 Entrará Segunda Y 10 En la yarda 24 Segunda oportunidad Se bota para atrás Viene el pase Pantalla Ahí con Santana Siguiendo ahí Por el centro Es detenido Casi inmediatamente Por parte del Número 95 José Luis Caleb Cepeda Y viene El acarreo Por parte de Pájaro Personal Ahí con el coreback Sigue moviendo Las piernas Por la banda Derecha Terminando ahí La jugada Ahí vendrá Primero y 10 Para los puntos Dobles del lado izquierdo Se bota para atrás Y viene Va largo El vuelo Al pañuelo También El pase Es incompleto Buena jugada Por parte De Cepeda Nuevamente Número 81 Arturo Cepeda Que está dándonos Esta segunda mitad Con una buena Labor defensiva Y también Va a ver Un castigo En contra del equipo De los Bulldogs El castigo El castigo Va a hacer un procedimiento Ilegal En contra del equipo De los Bulldogs Y también Y también un sujetando Así que se va a aplicar El de mayor castigo Así que se repite El down Y vendrá Segunda Oportunidad Y se va a preparar Para sacar La jugada Pájaro Dobles del lado izquierdo Viene el pase Pase completo Con Pato Y Pato Trata de ahí Hacer varios cortes Y sigue avanzando Por la banda Es sacado afuera Por parte del número 23 De los Coyotes Abram Vargas Se bota para atrás Nuevamente Pájaro Tiene la presión Pero rola del lado derecho Sigue moviendo las piernas Lanza el pase El pase es incompleto Le quedó muy abajo El receptor Logró apenas Deshacerse del balón El buen pájaro Afortunadamente No lo castigaron Ya que pasó La línea de streaming Se pase Y iba rolando Sin embargo Van a venir Con una cuarta oportunidad De unas 13 yardas Por avanzar Y será situación De patada de espeje Para los Bulldogs Cuarto down Viene el espeje Por parte de Pato Y viene el regreso Pero ya había pedido Recepción libre De este jugador Número 82 De los Coyotes Emiliano Trejo Tiene la jugada Por el lado izquierdo Pero es detenido Ahí ya la jugada Vendrá ahora Segunda oportunidad Segunda y ocho Por avanzar Sale la jugada Ahí viene Por el lado derecho Delgadillo Pero no puede Ahí Conseguir más Este número 7 Sale la jugada Y viene el acarreo El número 27 Por el lado izquierdo El cual No va a tener Mayor ganancia Y será detenido El buen Adrián Álvarez Por la defensiva De estos poderosos Bulldogs Ahora viene Cuarta oportunidad Cuarta y cuatro Por avanzar Por avanzar aproximadamente Pero viene El despeje Por parte de los Coyotes Una buena patada Buena altura Y viene el regreso Por parte de Pato Y Pato Busca por el lado derecho Tiene ahí Posibilidad del bloqueo Pero es detenido Entre dos Así que termina La jugada Iniciarán cerca De la yarda 38 Esta es la jugada Viene Pájaro Y viene por el lado derecho Buscando largo Incompleto Ahora buscaban Al número 13 Habichuela Reiniciar el encuentro Viene Pájaro Viene el pase Pantalla Nuevamente ahí Con Lo intentaban Con Santana Pero se le cayó El balón No No se pudo quedar Con él Vendrá Tercera oportunidad Iba a ir Tercera Y diez Por avanzar Dobles gemelos Viene a la entrega De balón Y viene Jeremy Por el centro Corto Por el lado derecho Sigue moviendo Las piernas Y va a conseguir El primero y diez A mover las cadenas Y a cruzar El medio campo Metiéndose Al territorio Del equipo De los coyotes Primera oportunidad Y ya Por avanzar La jugada Viene el pase Por el lado izquierdo El pase es completo Sigue ahí moviendo Las piernas Por parte de Santana Número diez Terminando ahí La jugada Y vendrá ahora Segundo down Pero hay un castigo El castigo va a ser En contra del equipo De los Bulldogs Mientras ahí Y el equipo De los Bulldogs Ya tiene Todo A su favor Van Diez ocho Puntos arriba Tres posiciones De balón Y El reloj En contra del equipo De coyotes Prácticamente Van a pedir Tiempo fuera Viene dobles Gemelos Bajaron los controles Se bota Para atrás Y en el pase Con Santana Por el lado Izquierdo Termina la jugada Sale El terreno De juego Hubo un castigo También en la jugada Por parte de los Bulldogs Son echados Para atrás Viene la jugada Por parte De Jeremy El acarreo Van a conseguir Unas tres yardas Vendrá Tercera oportunidad Segunda Y largo Más de treinta yardas Por avanzar Pájaro Rola Del lado derecho Lanza el pase El pase Es incompleto No se lo puedo quedar Ahí Número Doce Tenemos A Zoe Tercera oportunidad Sabe la jugada Viene la reversible Con Jeremy Tiene la presión Trata de ahí De quitarse Ahí a los jugadores A los frontales Del equipo De coyotes Pero van a ser Detenidos atrás Y será cuarta Y largo Cuarto Down Situación De patada De espeje Entregar el balón Viene Pato Con la patada Y viene el regreso Y hay balón suelto Pero ya recupera Rápidamente Y va a ser detenido Se retrasó Ya un poco La jugada Pero también Voló Ahí un pañuelo Vamos a ver Que nos dicen Los oficiales Es un juego personal En contra del equipo De los coyotes Así que Van a ser Quince horas Para atrás A donde quedó El balón Y vendrá Primera oportunidad Para el equipo De Segu Viene Primera oportunidad Y ya las por avanzar Esta vez la jugada Viene por el lado derecho Sigue ahí moviendo Las piernas Número 27 Pero va a ser Detenido Atrás No le va a dar Tiempo de hacer nada Número 4 Ahí en la persecución Tenemos A ritual Y los oficiales Nos dicen Que ya solamente Quedan dos minutos De tiempo efectivo Viene segunda Y 12 Por avanzar Aproximadamente Viene el acarreo Y ahora Regresando Como coreback Becerril Número 17 Y consiguiendo Las yardas perdidas Y tal vez Un par más Vendrá Tercera oportunidad Y 8 Por avanzar La de la jugada Viene por el centro Y va a ser detenido No van a conseguir ganancia Vendrá Cuarto Down Para los Coyotes A ver Tiempo fuera Pedido por el equipo De Seú Y los oficiales Antes de dar El tiempo Fuera Indican Que da por finalizado El partido Marcador final 18 a 0 A favor del equipo De Bulldogs Felicidades al equipo De Bulldogs Por su paz A la final En una temporada Invicta Le falta El juego grande Y ya Estaremos esperando Los horarios La siguiente semana Nos veremos La siguiente semana Muchas gracias Por acompañarnos Los dejamos Con estas últimas Imágenes Al equipo De coyotes Muchos Felizados por el esfuerzo Que dieron Y llegar hasta La semifinal Desafortunadamente Uno tuvo que perder Pero los dejamos Con estas últimas Imágenes Muchas gracias Por acompañarnos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!